Estoy seguro que alguna vez en tu vida has hecho una jugada brasileña y has dejado a tu rival sin palabras. Hijo de tu... Quiero que todos los días de tu partido seas el mejor haciendo regates y es por eso que hoy te atraigo 5 jugadas efectivas al más puro estilo de Brasil. Sé que me faltarán jugadores en el video como Vinicius Jr., Anthony, Coutinho, Gabriel Jesus, entre otros. Así que si quieren parte número 2 a reventar este video con muchos likes. Bueno cracks, sin más por decir, vamos a darle con este video. Antes de empezar este top 5, cabe aclarar que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha. Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también recordar que los videos de los jugadores originales serán invertidos para que así no detecte el copyright. Número 1. Paqueta Skill. Una jugada única, rara e inigualable de la estrella brasileña Lucas Paqueta. Coloca tu pie dominante a un costado izquierdo del balón a una distancia aproximada de un pie. Al hacer lo anterior, haremos dos movimientos en uno. Lo primero será hacer un pequeño salto y estando en el aire, realizaremos una bicicleta hacia adentro con nuestro pie no dominante y enseguida haremos un movimiento brusco por la parte de arriba del balón, recorriendo todo nuestro pie dominante, empezando con la parte externa y terminando con un golpe al balón con la parte interna de nuestro mismo pie. Todo esto haciéndolo por atrás de nuestra pierna de apoyo. Concluiremos mezclando estos pasos dichos anteriormente y si la practicas sin desesperarte, te apuesto que te saldrá a la primera. ¡Suscríbete al canal! Número 2. Finta R9 Estás entrando al área grande y te encuentras a un defensa frente a ti, haz lo siguiente. Jala el balón con la suela de tu pie dominante hacia el otro pie. Después de hacer esto, realiza un pequeño salto y toca el balón con la parte interna de tu pie débil, dejando el balón frente a ti. Con el balón en curso, baja tu centro de gravedad y termina el movimiento dando un golpe al balón con la parte interna, pero ahora de tu pie fuerte para empujarla y llevarte al defensa de manera épica. Combina los pasos anteriores y estoy seguro que esta jugada te quedará de maravilla. ¡Suscríbete al canal! Número 3. Neymar Sombrero Vamos con la jugada del terror de todos los pamboleros, pero estoy seguro que si la haces una vez, la querrás hacer siempre. Paso número 1. Coloca tu pie dominante muy pegado por la parte trasera del balón. Una vez haciendo lo anterior, realiza un pequeño salto hacia el frente de manera que el balón se levante con la punta de tu pie dominante y este quede en el aire como se ve en pantalla. Por último, jala el balón con la parte del empeine de tu pierna dominante hacia arriba para que este se eleve y de esta manera provoquemos el somberito. Termina uniendo los pasos anteriores y de esta manera conseguiremos un rainbow al estilo de Neymar Jr. ¡Suscríbete al canal! Número 4. Firmino Pana Te encuentras con el balón en movimiento y ves que defensa se está acercando mucho por el costado izquierdo. Entonces, coloca tu pie no dominante al frente de la pelota haciendo una finta de que irás hacia esa dirección. Luego, usa el otro pie para empujar la pelota con la parte interna de tu pie dominante direccionándolo entre sus piernas y así provocar un excelente caño. Fusiona este par de pasos y te impresionarás del resultado. ¡Gracias! 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 Número 5. La ruleta de Marcelo Te dan un pase, pero al recibirlo se te adelantó y crees que el rival te lo quitará. ¡Esto te gustará! Cuando estés cerca del balón, usa la suela de tu pie dominante para jalarlo hacia tu cuerpo y en ese momento realiza una media vuelta. Después, dale un golpe con la parte interna de tu pie dirigiéndolo a un costado del oponente y termina de dar otra media vuelta para que así el balón te quede frente y lo puedas salir conduciendo. Esta jugada es parecida al giro de Zidane, pero con diferencia de que el francés ocupa las suelas de los pies y Marcelo no. Finalizaremos esta jugada uniendo cada paso y de esta manera dejaremos a nuestro rival liquidado. ¡Gracias! 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 Bueno, cracks, espero pongan en práctica estas jugadas súper efectivas. Comenten en la parte de abajo de qué otra selección quisieran ver un poderosísimo top 5. Yo soy tu amigo El Vecino y te veo en un próximo video. ¡Bye, bye!